¡Hola mis bebis! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Tenía mucho que no hacía ese saludo. Pero bueno, hoy se lo amerita. ¿Por qué? Porque no manchen, bebis. ¿Saben la mega receta que les traigo hoy? Pues ya que estamos en la época del espanto, en la época del miedo, mire esta receta en TikTok. Se llaman calabacitas momias. Son unas calabacitas rellenas con queso y luego las enrollas con tocino. ¡Oh my God! Tienen que ver el video, bebis. Es una manera súper fácil de hacerlas, pero quiero decirles algo. Yo no soy de las que ama el tocino. No le gusta mucho, la verdad, el tocino. Yo muy rara vez te voy a probar el tocino, pero en esta ocasión probé esta receta y me encantó, bebis, porque yo le puse poquito tocino. Ahorita van a ver en el video. Déjenme les traigo el platillo porque hasta se los adorné y todo el show. Vean el mega platillo que les hice. Bueno, voy a probarlas aquí delante de ustedes para antojárselas, ¿no? Y así para que las hagan. Si hacen esta receta, por favor, etiquétenme y así para yo estarlas subiendo a mis redes sociales. ¡Oh my God! Es que tienen que ver esto, baby. Buenísima. Espero que les guste muchísimo. Ya saben que con su like me ayudan muchísimo. Empezamos con el video. Los pocos ingredientes que necesitaremos serán ajo, queso oaxaca. Tiene que ser oaxaca para que le salga más perrona el asunto, babies. También necesitaremos mucho, mucho tocino, cebollitas o cebollines, puré o salsa de tomate, mantequilla y lo más importante, las calabacitas. Vamos a empezar a limpiar nuestras calabacitas. Las partiremos a la mitad y con una cuchara quitaremos todo el relleno de las calabacitas. ¡Ojo! Vas a guardar todo el relleno, ¿ok? Después vamos a rellenarlas con el queso oaxaca y vamos a enrollarlas hasta dar un aspecto de momias. Aquí asegúrate de hacerlas muy bien para el momento de que las vayas a sellar. En un sartén caliente vamos a poner a derretir la mantequilla y vamos a cocinar las calabacitas por ambos lados hasta que el tocino esté listo. En el mismo sartén vamos a poner a freír nuestros ajos, cebollitas y el relleno de las calabazas. Le vamos a agregar el puré de tomate y por último colocaremos las calabacitas. Dejamos hervir por 10 minutos y listo. Tienen a la mesa sus calabacitas momias. Momias ¡Suscríbete al canal! La mesa suscríbete al canal ¡54! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.